Fuerza Popular ya ha desatado la campaña del fraude. Esto ya se venía a venir. Todos los ataques al Jurado Nacional de Elecciones, querían un Jurado Nacional de Elecciones domesticado, subordinado, venían justamente en esa dirección. Ellos sabían que estaban empatados y que podían perder. Entonces, como dijimos en el semanario, estaban poniendo el parche antes del chupo. Y la manera de poner el parche era cuestionar al jurado. Ahora resulta que ya lanzaron la tesis del fraude. Y mucho cuidado porque esa tesis es precisamente la declaración de guerra a la democracia y el resultado. Con esa tesis, la señora Keiko está garantizando que no hay posibilidad alguna de diálogo con ella, ni con Fuerza Popular. Y que no van a reconocer al estilo Donald Trump el triunfo, en el caso de que se confirme, del señor Castillo. Pero es notorio que si Fuerza Popular habla de fraude, ya está hablando de indicios de fraude, la frase textual de Keiko es indicios de fraude, entonces sabe que está perdida. Sabe que han perdido. Porque si no, no se atrevería a insinuar algo tan borrascoso, tan lodoso y tan enorme como fraude. La palabra fraude le quita legitimidad al proceso, pero también amenaza a la democracia. Mucho cuidado, señora Keiko, está usted haciendo lo mismo que su papito. Lo mismo que su papito. Tenga usted mucho cuidado porque está jugando otra vez con fuego. Ya lo hizo con Kuczynski, ahora lo quiere repetir con Castillo. A usted no le interesa el país, señora Keiko. Lo único que le interesa es saber si ganó o no ganó. Y francamente, pues no gana. Ya perdió dos veces y esta va a ser, parece, la tercera. No quiero ser alarmista, pero mucho cuidado. La señora hablando de fraude. Y resulta que los militares ya prepararon un clima previo a decirnos no vamos a tolerar el comunismo. Pero el comunismo no ha ganado. Ha ganado el señor Castillo. Y le ha ganado a la señora Keiko, representante de una mafia. Sí, ¿no? Sí, ¿cómo no? Representante de una mafia. De una organización llamada criminal por el Ministerio Público. En todo caso, de un partido político convertido en recipiente irregular de bonos absolutamente apestosos. De bonificaciones y donaciones y dinero, dinero logístico para defender cosas en el Congreso cuando era mayoría y todo lo demás. Yo no quiero violencia en el Perú. Yo no quiero más odio en el Perú. Pero no voy a poder decir lo contrario si es que Fuerza Popular insiste en la tesis del fraude. 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 Fuerza Onion.